¡Hola! ¡Feliz día nuevamente con ustedes acá! Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 grados y Nani de Real Barril, uno de nuestros locales preferidos en Usaquén. Hoy venimos con una receta súper súper rica una crepe de lomo con crema, champiñones y tocineta. Estoy segura que esta receta les va a encantar. Bueno, estamos aquí ya con nuestra receta del día de hoy, una crepe rellena de lomo con crema, champiñones y tocineta. Inicialmente les voy a enseñar a hacer lo que es la base o la mezcla para realizar nuestra crepe. Vamos, colocamos entonces un huevo, una taza de leche. Esta proporción nos va a dar aproximadamente para 6 crepes grandes de esta receta que vamos a hacer. Importante de repente un tips darle, esta es crepe salada. Para las crepes dulces o panquecas le podemos colocar vainilla, esencia de vainilla y un toquecito de azúcar. Acá estamos colocando 6 cucharadas de harina de trigo. Esta mezcla debe estar, no debe ser muy espesa, debe ser más bien delgada para que pueda rodar en nuestro sartén. Colocamos un poco de pimienta y un poco de sal. Como les dije, esta es la crepe salada, para preparaciones saladas. Rectificamos la densidad de nuestra masa, está perfecta, esas son 6 o 7 cucharaditas de harina. Entonces nos venimos para nuestros fogones. Preferiblemente esta preparación de las crepes debe hacerse en un sartén antiadherente. Entonces impregnamos nuestro sartén lo suficiente con aceite. ¿Verdad? Todos los bordes, todo es importante que el sartén esté bien impregnado. Esperamos a que tome un poco de temperatura y vamos a hacer nuestra primera magia del día de hoy. Acá. Justamente para eso es que impregnamos nuestro sartén lo suficiente para que la crepe quede lo más amplia posible y se ubique dentro de todo nuestro sartén. Y vamos rodando la mezcla para tener una una capa homogénea de mezcla. No que nos quede más gruesa en el centro, más delgada en los bordes, etcétera. Entonces allí esperamos unos minuticos hasta que la mezcla se dore por un lado y luego la volteamos y terminamos su cocción. Bueno, entonces ya nuestra crepe está lista. La retiramos del sartén y la colocamos en una base que nos permita luego poder armarla. Entonces bueno, ahora vamos a continuar con el proceso de lo que es el relleno. Yo tengo ya preparada acá una cebolla cabezona blanca cortada en brunoise. Es el término francés que se denomina el corte más chiquitito que hay en cuadritos chiquititos. Ya está previamente sufrita en aceitito, ¿verdad? Y la vamos a incorporar entonces en el sartén. Vamos a esperar que caliente un poco. Entonces bueno, ya tenemos nuestro sartén con aceite. Colocamos nuestra cebollita en brunoise. Este es uno de los sonidos que yo más amo en la cocina. Ese chispeado del sufrito es uno de los que más me gusta. Una vez que estemos ya cristalizada, que tengamos cristalizada nuestra cebolla, le vamos a agregar un poquito de vino blanco. ¡Oh, qué rico! Estos son los sabores de mi cocina. Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 grados. Entonces tenemos acá ya nuestra cebollita. Le colocamos un poquito de ajo. Yo tengo o tenía una tía que decía que sin ajo la cocina no tiene mucho sabor. Entonces bueno, vamos a colocar el resto de nuestros ingredientes. Primero la tocineta para que se vaya dorando y se vaya cocinando junto con nuestra cebolla, nuestro ajo. Mientras esto está cocinándose, vamos nosotros a picar nuestros champiñones. Si se dan cuenta, nuestros champiñones están ya pelados y los vamos a picar al momento de usarlos, que es lo que nos garantiza que tenga una frescura única. Le quitamos el tallo porque el tallo, para estas preparaciones que son salteados tan rápido, es muy burdo el sabor. Le queda, queda ordinario el tallo, colocarle el tallo a esta preparación. Entonces tenemos ya nuestros champiñones. Revisamos tocineta y cebolla. Ya va adquiriendo un color doradito. Acá aprovechamos. La forma en que cortemos nuestro lomo es indiferente si lo cortamos en tirita, si lo cortamos en dados, no hay ningún problema. La cocina es más o menos como la matemática. El orden de los factores no altera el producto siempre y cuando lo hagas con mucho amor y con muchísima pasión. Vamos a colocarle un poquito más de carne porque tenemos aquí unos invitados especiales el día de hoy. Para que se vayan con un sabor delicioso a sus casas el día de hoy. Entonces, como estamos trabajando con lomo fino, la cocción del lomo fino es de pocos minutos. Ya estamos listos. Colocamos nuestros champiñones frescos. Repito, la cantidad de los ingredientes es a gusto de nosotros. Si nos gustan mucho los champiñones, pues colocamos muchos champiñones. A mí me gusta cocinar poco el champiñón para que le quede la textura, el crunch ese rico que tiene el champiñón fresco. Agregamos maíz tierno. Acá esperamos un ratito que los ingredientes terminen su cocción y mezclen sus sabores. Mientras esto va cocinando, nosotros vamos a ir preparando acá nuestro plato para la presentación de nuestra crepes. En este plato en lo particular debemos tener cuidado con la sal porque le vamos a agregar queso parmesano y ya tiene tocineta. Ambos ingredientes son un poco salados. Entonces, yo prefiero rectificar la sal al final de la receta, luego que tengamos todos nuestros ingredientes incluidos. Colocamos un poco de queso crema, que es lo que le va a dar la untuosidad a nuestra receta. Y concluimos con un poquito de crema de leche. Ya va tomando consistencia con una cremosidad o con la cremosidad deseada. En este momento le agregamos el queso parmesano para darle ese toque untuoso así cuando picas la crepe que te sale el hilito así de quesito derretido. Así nos va a quedar nuestra crepe. Como queremos que nos quede así, le vamos a colocar más quesito parmesano. Esta receta es francesa, rusa, de esos lados por allá lejísimos. Pero acá la tropicalizamos con una de mis hierbas favoritas, aparte de la albahaca, que es el perejil. Entonces, al final, para completar nuestra receta, colocamos o aromatizamos nuestra mezcla con unas hebras de perejil fresco. Recuerden lo que siempre digo, este tipo de hierbas, la albahaca, el perejil, el cilantro. A mí me encanta picarlos prácticamente al momento en que lo vamos a usar para que conserve su frescura. Entonces, ya estamos listos. Tenemos nuestra receta acá, nuestra mezcla para rellenar crepes. No tienen ni idea cómo huele esta cocina en estos momentos. Entonces, vamos a hacer un espacio acá para disponer entonces nuestra crepes. ¿Verdad? Están viendo el hilito que les dije, ¿no? Entonces, luego cerramos acá a la mitad y luego doblamos en forma de triángulo. Verificamos que nuestro plato esté impecable, limpio. Recuerden que la presentación es una de las partes más importantes de nuestra cocina porque la comida entra por los ojos. Y decoramos con otras hebras de perejil. Y acá tenemos nuestra crepe rellena de lomo, crema, tocineta y champiñones. Bueno, estamos ya acá en nuestra final de receta. Está Nani de Real Barril, uno de nuestros restaurantes favoritos acá en Bogotá. Está ubicado en Usaquén. Es un sitio riquísimo donde se pasa divino. Se come muy sabroso porque cocino yo, ¿verdad? Y también tenemos algunos días de la semana musiquita en vivo. Le presentamos, entonces, al final de nuestro día, nuestra receta. La crepe de lomo rellena con champiñones, quesitos y tocineta. ¡Feliz día para todos! Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 grados. Mis redes, en Instagram, perdón, arroba Chef 360 grados. ¡Feliz día! 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 Gracias por ver el video